Bienvenidos amigos de YouTube, nos encontramos un día más en una carrera de GTA V Online para PS4. Estamos aquí en una que se llama WoW, no sé, el creador debe estar borracho o algo de eso, pero le puso ese nombre a la carrera, o sea que es porque a lo mejor, cuidado, debe ser la carrera debe tener muchas cosas y entonces dijo, wow, esta carrera mola, bueno, madre mía, aquí le ponía buena. No, madre mía, no, a ver si cae ahora, un poco más, un poco más, caete, caete, caete. Chico, más deprisa, no, no, que explota el coche. Mami, el primero tiene que estar ya bastante lejos. Venga, vamos, ahora tiene que salir, vamos a dejar que pasen, venga, vamos a ir nosotros. Venga, turbo, turbo, ahora sí, ahora tiene que salir bien. Vamos, vamos tío, no, para arriba no, mierda. Nada, vamos a empezar otra vez. Si no luego pillamos a ese de ahí, tampoco. Venga. Vamos, vamos, cuarto tío. Tiene que estar, ah, no están ahí los tres, están ahí los tres. Vamos, ahora sí, tío, vamos. No, mierda. Coño, chocuito. Madre mía, qué cosa, con lo fácil que es, es que es muy fácil, es muy fácil, solo hay que subir y estas carreras son prácticamente automáticas. Vamos, 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 sube, ole, acelera, 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 venga, vamos, sube, 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 vale, menos mal. Bueno, voy segundo. Madre mía, tengo aquí. No, tío, toma, para ti tampoco, capullo. Se me ha liado también. Viene, viene otra vez. Que no, que voy para adelante, pringao. Vamos. Ahí está. Guau, ahora viene un looping de estos. Sube, 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 no. Mierda. Venga, vamos, segundo. El primero está por ahí cerca. Lo pillamos. Guau, minuto 32. Madre mía, no lo pillamos nunca. Madre mía. Como no se la pegue. Vale, lo tenemos. Venga, pillamos los turbos. Ahí está, muy bien. Joder, qué guapo, tío, esta carrera. Venga, vamos, vamos. Uli. Eso ha ido bien. Eso ha ido bien. Vale, guau. Bueno, pues creo que vamos a completar ya la primera vuelta. Mira, ya hemos quitado... Estamos ya en 48 segundos. Solo que el tío se la ha pegado también. Antes estaba en 1.16, creo, y ahora baja a 48. Y el que vamos a... Hacemos el segundo... El tercero a 4 segundos, pero lo veo bastante lejos. Bueno, debe ser porque... La relación entre punto y punto... Aunque sea más largo. Vale, venga, bien, bien, bien. Ole, perfecto, perfecto. Muy bien, por aquí, ahora para abajo. Uy, no, madre mía, ¿dónde se ha ido el coche? Creo que iba demasiado rápido. Iba demasiado rápido y por eso... Cuando baje, le doy... Hay que frenar un pelín. Para que baje bien la acrobacia. Vale, guay. Vamos por aquí. Ponemos un poquito. Y a tope, a tope, a tope. No, 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 tío. ¿Cómo la hostia? Madre mía, se le había quitado a 46 segundos. Ahora va a haber otro minuto ahí. Vamos, vamos. Ahí está. Vale. Estamos aquí. Para arriba, para arriba. Vale, vale, vale. Uli, que guay. Uli. Vale. Ahí lo llevas. Mira, ahí te vas a ir primero. Lo tenemos ahí. Lo tenemos cerca. Sube, 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 sube. Sube y va arriba. Madre mía, vaya comedura. Menos mal que es corto. Si fuera más grande, sería una comedura de cabeza. Ole, primero. 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 Se viene. Se viene. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Que estamos llegando. Todo puede pasar. Empiezo cuarto. Y mira por dónde voy. Primero. Con dos cojones. Claro que sí. No, no te gires. Bueno, no pasa nada. Lo tengo un poco lejos. Lo tengo... Bueno, no pone nada, pero... Está por ahí. Es mejor... Es mejor no mirar para atrás. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado esta carrera. Y las que voy subiendo son todas así acrobáticas, con loopis y... Un poco de todo. Y bueno, voy a empezar a subir partidas de Sada Muerte, de Insurgents contra Bazocas, que también están bastante bien. Y bueno, suscribiros a mi canal y nada, seguir viendo mis vídeos. Un saludo a todos. Adiós.